¡Hola, hola! Creepypasta Es verdad, lo siento Dawn, si algún día ves este vídeo Yo no soy de hacer copyright, de hecho jamás haría copyright Pues acabo de hacerlo de poco ¡Oh, no! Yo lo espero Eh... Tiene un bigote, lo llaman el begetudo ¡Vegetudo! Lo siento, tío, me has muerto No, no, ¡ah! ¡Ah! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Buf! ¡Ahí te he visto! Esto... Eh... ¿Cariño? Mira mi brazo ¡Opa! Venga mi esposa, tú me la robaste ¡Pago! ¡Continúe! ¡Suy joven! ¡Golum! ¡Golum! ¡Ah! ¿Sigo vivo? La pena de... He ganado... ¡Shyr! Me toque a ver... No, eso es de... Aquí copyrights no, eh... Ni a quien habla... Por una vez... Spike in Booth Falls... Minecraft... No hay, no hay, no hay... No hay, no hay... No hay... Hay más páginas por suerte... Tiene que haber... Valtrow... Valtrow... Venga, ya era ahora... Yo sabía que yo siempre juego... Si no hay juego... Si no hay lanzamiento... No hay juego... Es verdad, tiene mucho sentido... Hombre, si el lanzamiento no te vas a cumplir el juego... O José David, tal vez... O Julián... O Julián... O Julián... Buquerico... Llegan... Me toca... Venga, no tío... Que no, no juegas... Cuando yo estoy aquí... Pero, miran, no sol... Por decir, siempre tienes que jugar tío... No voy a hacer tu propio... Luz a boom... como lo llames si pues mientras te hace tu propio vídeo pues y que te ríes que raro aún no muerto ni una sola vez no me suicido me suicido a uno muerto ni una sola vez que raro que es raro chicos unos otros dos tendría que morir alguna vez será el primer vídeo será el primer gameplay de happy wills en el que no muera no parece que no porque todos somos que bien si todos tenemos que morir algún día es la verdad pero mientras tendremos que alegrar nuestra existencia no dicen ahí que el de otros es pro no toma pero fatman es más hostil uy no eso sigue diciendo vamos a aprender a andar con las espadas como se hace esto no es triple kill no tengo que matar al awesome y al máximo el festival no son los únicos que no ha matado todavía es awesome agua es home estamos en spanglish con el spanglish i'm going to ganar la partida de gami con la regla sin café con leche made in anna botella quieres anna botella y si no lo sabéis es vosotros mirar las enca of café con leche sabéis quién es anna botella o my leg si te picha en el culo tío hombre también está en cierta zona de la pierna tiene razón el vieja como le ha pasado por las piernas he hecho como le ha pasado por las piernas eso como le ha pasado por las piernas bueno si yo venga ya eso ha sido el karma el karma siempre actúa ahora el karma actúa no se va a tener es más y gordo no te metas con los pobres cuartos tío si yo soy uno de ellos problema tú no eres gordo que no sea gordo es una marita así el fin de tío me he soltado me he llamado flaco me mereces de mi apoyo el flaco de verdad tío te falta la sería ahí no mereces mi apoyo oh 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 te voy a matar no bueno contémosle cómo ha muerto jodini ha sido jodini yo soy jodini yo no sé quién demanda por qué no matemos yo sé cómo hacerlo que me elijo a ti tengo un tanto en tanto en tanto en tanto creo que esa no es la canción verdad sí vamos el carnaval está en el culo a su padre tío muy mal no tiene beso es alemán a mi hijo y me he suicido ahora me he suicido que no tendré que apuntarles a los cincuenta pues también cuatro o sea los cuarenta 50 si tú me ayudarás a generar lo que si te comerás este poste es un rectángulo es un rectángulo es un rectángulo ¿no? sí, pero se pone que es un poste vamos, 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 vamos bueno, démosle como muerto te has saltado de la bici y un hombre sin bici es un hombre... kill the zombie ah, ah, cógete un zombie, venga no lo voy a coger bueno, esto no me vale no no es mi bici es mi bici ah vale, creo que esto tampoco es el vieja ca pues no quiero la vieja ca quiero a pogo ajaja vale, tampoco vale, soy la vieja ca encima toma uy, me había salido sin querer vieja ca vieja ca voy a... voy a matar voy a matar voy a matar voy a matar hoy no ahora que no es el lupe ahora que no es el lugo ahora que no es el lugo tú que no juegas chán in que aptit desafío le diría coger el machete y levantarse levantar siguen mi apoyo tampoco lo he pensado eso es para algo, ¿verdad? ¡eh! ¡loco, eh! ¡uh! ¡dios mío! si le estás quemando y le estás subiendo eso es muy de sao, muy de sao no, me ha asesinado y todo, ya sabes ya sabes sao, muy de final ¡Flying without touching! ¡Oh, ya volar! ¡No, no! ¡Doros move, you will die! ¡Aquí me muevo! ¡Eh! ¡Troll! ¡Ja, ja! eso es verdad es que me he movido, ¿eh? ahí sí, ¿verdad? y cuando no me muevo ¡Wiii! ¡Fly! 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 ¡Wiii! sí, lo he acabado fatal es y tu menú este falso olívor 1 a ver creo que es de una caída y yo creo que lo hay ¡oh! ¡Puedo! ¡Wiii! ¡Uy, uno! y sí bueno, tampoco es irá Timmy por ahí sí, teringo sí, para ver qué pasa yo lo he asustado a ver, quieto, que veo no está ¿no está? ¡Otra vez! ¿en serio? otra vez bueno, esto va a ser último nivel porque ya el cronómetro nos indica que paremos no, malditos cronómetros me crononestraste esa que vivía era una trampa, lo sabía sigo vivo, sigo vivo sigo vivo, sigo vivo vale, bueno, me lo van a decir puedo probar pero bonito, voy a probar una cosa tira la tele yo sé cómo hacerlo no, Timmy, para otro lado ya sé quién tiene que caer vamos, Timmy si voy yo también miras tú sigo vivo, sigo vivo no me rendiré, lo conseguiré por ese lado aunque sea lo último que haga pobre Timmy le menosprecia a todo el mundo yo no yo no, Timmy es un power la bici viene también con esa velocidad que era imposible es que se me ha cortado el de repente el bandicam y claro con esa velocidad que era imposible puedo probar sí, pero está todo el solo que tiene no, no, no lo puedo probar yo no lo puedo probar pero está no, esto está me gusta ah, lol sigo vivo, eh, sigo vivo aunque no aparezca si, a Timmy y ahora Bueno, 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 casi, casi. Relax, 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 que no se diga, ah, ah, uh, uh, sigo vivo, sigo vivo, sigo, bueno, casi, sigo mutilado, jaja, ya no, te agarras una viga, te rompes los, madre, te lames, lo que me han hecho, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, lo que están haciendo, tío, esto ni Shao, esto es más gore que Shao, hoy me han dado por Shao, problema, los que he visto sus películas y me han gustado, venga Timmy, venga Timmy, bueno, vale, pues Timmy, no lo hagas, me han gustado las películas de Shao, a ti no, Yo nunca las he visto, así que... Yo sé, está muy chulo. Mi parte favorita fue, pues cuando mueren. ¡No! ¡Hala! Esa llegó la onda. Me agarró de a la viga para no sufrir demasiados daños. Pero si sufrir demasiados daños, sí, me he dado. Oh, he hecho. He muerto, tío. ¿Cómo he podido morir? Quieto, 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 estoy que hacer la línea. Fuera Timmy. Fuera Timmy. ¿Un velo? ¿Velo o no velo? Así se cuesta. ¿Hace el momento C? ¿Y eso? No, tío. Muy bien, muy bien, Mario, tío, muy bien. Vuelve a hacerlo y, bueno, vuelve a hacerlo, hombre. Si un troll que me ve cada vez y consigo volver a hacer esto. Porque a mí que hay otro rato, ¿lo ves, tío? Tú que sí que no vuelvas a jugar conmigo nunca más, tío. Es que siempre acabas liando, ¿no? No sé cómo hacerlo, pero nunca pides mi opinión, ¿eh? No, no sé cómo hacer, lo único que has hecho ha sido joderme. Vale. Ves, por tu culpa yo no consigo hacerlo, tío. Si lo oímos a hacer igual. Ay, quédate un poco más para atrás. Sí, veis, realmente hay que hacer. Ahora sí, ¿qué? Vale, mierda. No. Bueno, amigos, esto ha sido todo, pero ya sabéis, por eso me hice entre un poco el niño. Tú me dices las respuestas. Eh... Black Ops 1, 2. Vale. ¿What is the my daughter's name in Black Ops 1? Eh, Thomas Manson. Alex Manson. No sé. Thomas Manson, mismamente. ¿Cómo sabía? ¿Cómo lo sabía? No, pero ¿por qué? Que yo no quería eso. Me suele pasar. Alex Manson, es que has visto que no lo sabía. Uy. Eh, a ver. Eh... David Manson. Ahora. ¿Qué? A ver. ¿Quién te hace Alex Manson? ¿Qué? ¡Ah! Tú te lo sabes todas, ¿no? ¡Putz! ¡No! David Manson. ¡Ah! ¡Ja, ja! Has perdido. Bueno, amigos, un sitio por otro. ¡Hasta otra! ¡Ja, ja! No, espera. Eso es de... ¡Hasta luego, amigos! Ese es el mío. ¡Adiós!